Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Martínez, para los que no me conocen, soy candidato a la psicoanálisis de la asociación psiquiatra de esta casa, entonces, pues primero como candidato estoy súper honrado de poder estar aquí con dos profesores de la tarea de los doctores Gómez Caballi y Gómez Escallón, como el doctor García decía al principio, son personas que como candidatos de psicoanálisis tenemos en una estimatísima, estaba muy contento allá de acordar de que la razón por la que muchos de nosotros nos metemos en este mundo de psicoanálisis es la literatura, la poesía y poder entender al paciente y a las personas más allá del diagnóstico, entonces tengo que agradecerles eso infinitamente. Como psiquiatra y coordinador del servicio de consulta externa de la clínica Monserrat y que tengo a cargo del grupo de residentes que se están formando en muchos aspectos de la psicoterapia psicodinámica, también tengo que agradecer y no pude dejar de pensar que esta María que nos traen los doctores guardando todo el respeto por la doctora y por la paciente es la psiquiatría. Muchas veces creo que esa María psiquiatría está entre los muertos, se ha muerto entre el DSM-IV, el DSM-V, los medicamentos que aunque a veces nos ayudan también sepultan de verdad las ventanas que quiere abrir María hacia los caminos. Les agradezco infinitamente porque creo que nos traen a nuestros orígenes. Este fin de semana en el Mambo, en el Museo de Arte Moderno, estaba a piedad con él en un conversatorio con Oiga de Amaral, una artista plástica, y nos mostraba precisamente cuál es esa unión entre el ser humano, el arte y como muchas de las cosas, yo diría que todo lo que sentimos, lo que pensamos, no se puede quedar en diagnósticos, creo que el doctor Gómez Cabal lo pone, sino que hay cosas que tenemos que ir más allá, abrir la mente, tener tiempo. Yo sé que a veces el afán, el tiempo no nos deja de pronto sentarnos con nuestro paciente y oírlo y entenderlo, pero que no se nos olvide. Muchas gracias por recordarnos eso. Les presento al doctor Ferro, que es también candidato y nos va a acompañar, porque pues con el peso de los dos doctores que teníamos de acá, yo le dije al doctor García, no, no solo, no, por favor. Bueno, yo soy Eugenio Ferro, soy candidato psicoanalista y bueno, trabajo en esta institución y bueno, también soy psiquiatra de esta casa. Estoy muy honrado de estar aquí con los dos conferencistas, me encantaron las conferencias. Y estaba pensando yo con los relatos de los asilos y del manicomio que nos traía el doctor Gómez. Que, bueno, yo también tuve la oportunidad antes de trabajar en una EPS, haciendo consulta psiquiatría. Y me preguntaba yo cómo guardarán las proporciones, el sistema de salud de alguna forma también se ha vuelto un asilo, un manicomio, una cárcel. Nosotros afortunadamente pues tenemos la oportunidad de comprender y de acercarnos un poco más a los pacientes por lo que decía el doctor Saúl, y es el tiempo. Pero entonces cuando uno no tiene tiempo no se puede acercar, o por lo menos no como uno quisiera. Muchas veces son consultas de 20 minutos. Si uno está muy de buenas, como 30 minutos tiene uno para ver a un paciente cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso se vuelve una cárcel también. No todo el mundo tiene acceso a tener un ciclo terapéutico. Y pues estaba como que así como la primera sucesión que tuve a las historias que nos contaba el doctor Gómez, es que guardar las proporciones, eso de alguna forma sigue en esta sociedad. Yo no me quiero extender mucho. A la una, tenemos hasta la una para las preguntas y las intervenciones, entonces le tengo la palabra. Gracias por la conferencia. Yo quisiera preguntarle sobre todo a los hombres como es capaz que la contribución del cine en la psiquiatría o en la psiquiatría, de todas maneras. Recordaba ahora atrapado sin salida, el indígena alto, ese que paulaba y que se creía que era mudo y lo que paulaba era por pura protesta, por pura resistencia. El muchacho que la madre le había prohibido relaciones sexuales y el psicópata, el psicópata entre comillas, lo lleva a que tenga relaciones sexuales y la enfermera lo amenaza como que le va a contar a la madre y se suicida. ¿Qué aporte para usted ha tenido el cine en la psiquiatría? Pues indudablemente el cine, como todas las artes, nos acerca en un momento muy corto, en una forma muy sincrética a emociones de una profundidad total. Usted menciona atrapado sin salida, se me ocurre la naranja mecánica, se me ocurre una mente brillante, se me ocurre mejor imposible y muchísimas otras obras de arte maravillosas, pero desde el punto de vista indudablemente de la crítica a la institución psiquiátrica, atrapado sin salida sí es muy representativa de una protesta social al manejo psiquiátrico puramente formal, descriptivo, convencional y cerrado de que el proceso interno emocional, pues uno incluso hasta discutiría el concepto de enfermedad médica, trasladado directamente a la psiquiatría, es decir, los planteamientos de Virgo, de la patología a llegar a una patología celular o bioquímica, trasladados a la psiquiatría por más aspiración o anhelo que pueda haber en llegar a unas bases bioquímicas y genéticas, vemos que eso se queda totalmente corto y que el ser humano tiene muchísimo más que en alguna medida en la traducción original de Ballesteros y de Torres, Sible, él llamaba alma y que en las otras traducciones de Freud a otros idiomas o más actuales, pues llama mente, quitándole el aspecto, digamos, lo humanístico que tiene la acepción de alma. Pero hay que hablar algo del cine como acercamiento a lo que digamos sonar. Sí, no tanto en ese sentido concreto, sino como para ser psiquiatra se necesitaría una serie de elementos previos, como por ejemplo cualquier tipo de psicoterapia para poderse acercar fácilmente a los pacientes. de resto, estaríamos condenados, como dice Fernando, de todas maneras a unas consultas cortas, a unas consultas que solamente tienen en cuenta la droga y esto implicaría un acercamiento psicoanalítico o psicoterapéutico de alguna manera al tratamiento de los pacientes psiquiátricos. Yo creo que en este momento, yo no sé cuántos cambios ha habido desde hace 60 años, ¿no? ¿Qué mejorías ha habido realmente entre la época de Magdalena y la época actual? Piedadone, a la que yo cito en mi trabajo, tuvo un… y esto lo puedo decir porque fue un… un… un drama terrible de ella con un hijo… y… le echa la culpa… ojalá los que tengan la oportunidad de verla… pueda arruñarla un poco… ella le echa la culpa… a la psiquiatría… de la muerte de Dios… y esto no sé si no… yo creo que… eso sería un asunto mismo… que pueda apuntar algo… al tema… ¿Qué más? Sí, se puede presentar, por favor. Sí, mi nombre es Fernando Navas-Tamero. Soy periodista. Gracias, doctor. Sí, gracias. Gracias, doctor. Ya va. Sí, sí, se puede presentar, por favor. Sí, mi nombre es Fernando Navas-Tamero. Yo soy periodista, profesor universitario, abogado y muchas otras disciplinas que me conmueven por la conciencia que tengo de mi gracia. Y tengo que despejar un punto que su señoría me llamó la atención cuando habló de tantos. Y entonces, quiero entender cómo se resuelve el conflicto instintivo entre eros y el tantos eternos y coanalíticos. Perdón, yo sé que es un tema muy amplio, pero sería una fórmula para el tema. ¿Usted que no cree en el instinto de muerte, yo que sí? Entonces, no creía, ahora solo. Ahora soy. Yo creo que el conflicto entre eros y tantos tiene de ser pedotas. Es decir, no es un conflicto. Lo que pasa es que los términos sí son psicoanalíticos, eros y tantos. Pero es un conflicto que nunca se resuelve, sino que se neutralizan uno con otro. Es decir, cuando hay una desmezcla o una separación brutal de los dos, entonces ahí sí hay un conflicto muy grande, ¿no? Porque si queda, pero el instinto de muerte queda suelto y hace de las suyas, ¿no? Entonces, yo creo que están juntos, se neutralizan y con eso la persona sigue su curso normal. Y eso viene desde la antigüedad, esa dicotomía, que al polarizarla termina muy mal. Entonces, tienen que irse neutralizando a través del tiempo. Amor-odio sería otra manera de plantearlo. El amor tiene que mejorar un poco la cantidad de odio que puede estar presente en un momento dado. En realidad, Freud hace su viraje en el año 20, escribiendo un libro que se llama Más allá, el principio del placer, donde él postula lo que se llama el instinto de muerte. Lo que pasa es que hay que tener claro que estos son modelos heurísticos, son modelos de explicación. Uno no encuentra a yo encapsulado acá y puedo ubicarlo en un órgano específico. Ni el TANATO lo encuentra uno, como que pudieron medirlo bioquímicamente. Pero uno sí encuentra, por ejemplo, bebés recién nacidos, que uno dice, este bebé no tiene ningún chance de vida y uno ve que contra toda predicción ese muchachito pugna y sale y los médicos dicen se va a morir y ese muchachito 50 años después, 80 años después está vivo. Y personas que uno dice, esta persona, ¿qué es lo que, qué pasó aquí? Y uno no encuentra explicación y se murió. Ahora, en la conducta suicida, por ejemplo, o en las ideas suicidas, o en la obstinación suicida, y en todo el tema melancólico de la desesperanza, uno sí encuentra que hay una de las explicaciones en que el TANATO se filtra más es en todo el tema de dolor melancólico, de pérdida, de desesperanza, de falta de sentido. Y el psicoanálisis y las psicoterapias, pues sí claramente tienen una misión de tratar de rescatar los aspectos de impulso de vida en una persona, por más desesperanzada que sea la situación. Yo creo que hay también, hay un aspecto un poco genético, yo manejo un concepto, que no es mío, sino tomado de psicoanálisis, que es el de tolerancia a la frustración. Cuando la tolerancia a la frustración es muy grande, se necesita muy poco para que la persona coja el camino del suicidio o de la autodestrucción. Hay dos hijos, uno, por ejemplo, no resiste la frustración, la mamá tiene que entregarse violentamente a él para calmarlo, y el cambio del otro hijo puede ser todo lo contrario, y no, con un poquito de comida queda tranquilo y se duerme. De manera que hay dos tipos de tolerancia a la frustración, que tienen un poco, yo creo, una base genética. El doctor Yamure, el doctor Fernando Hernández, y el doctor Ramón. Bueno, muchas gracias a los panelistas, y me parece muy interesante que el instituto haya promovido esto, porque lo que nos dice a todos, a los residentes y a los futuros psiquiatras, va a ser eso, tener que evitar las disociaciones que en la historia han venido presentándose. Cuando vemos terriblemente la enfermedad mental, los aislamos. Cuando sabemos un poquito de bioquímica, todo es bioquímico y es la negación, y es los nuevos retos de la integración que tenemos que estar atentos, permanentemente expuestos a la batabola de la historia, de irnos a los extremos como mecanismos de defensa. Por eso es lo que decía el doctor Gómez, de poder tener una psicoterapia personal, para no seguir proyectando en el mundo exterior nuestros propios conflictos, sino poder vivir en el mundo en que estamos, ser mejores personas y poder dejar algo, creo que es fundamental. Fernando García, me fascinó la expresión que quiero. Yo no soy psiquiatra, me co-analista en el médico, me fascina la literatura, y desde el punto de vista de la literatura, pues de acuerdo de textos de Freud, él respetaba mucho a los poetas, y todos ustedes ven cosas que no se ven, y está bien, me voy a soltar un poquito. Yo, las locas de la siglo locas, jugaron conmigo cuando era chiquito, porque mi padre me llevaba allá a jugar con ellas, y lo querían altísimo, y sí, las fotos muestran como un campo de concentración, pero seguían siendo malas, y me acuerdo de ellas, la impresión es mucho cariño, mucho cariño, y me cuidaban, me protegían, y me cuidaban, me cuidaban, me dejaba con ellas. Y de la mito, de la psicología de Freud, lo que a mí me gustan, los textos literarios. Freud, ante todo, fue un humanista, vertiente griega, romana, y todos sus textos hablan de eso que ustedes sabrán, hace poco, genial, el famoso combate entre eros y tánatos, la gran pregunta de Freud, el malestar en la cultura, y él partió, él lo descubrió, pues más allá del principio del placer, ¿de acuerdo? De pronto, Lacan, yo también leí a Lacan, él lo llama la pulsión de muerte, y hay muchas, muchas, muchas teorías acerca de eso. Me fascina lo que dijo Melanie Clay, tenía que ser mujer, de pronto él reduce esas, esas palabras gigantescas a la envidia, y ustedes hablaron de odio y amor, y de pronto mi padre tenía una frase que me fascina, que era, todo lo que se hace en vida es producto del eros, del amor, o sea, de pronto el odio es una manera muy torpe de amar, y hay que recordar con cariño, y gracias doctor, es de las mejores exposiciones para mí, porque yo no soy médico, ni psiquiatra ni nada de eso. Muchas gracias, mi nombre es Víctor Sánchez, la conferencia maravillosa, nos rescata un poco el origen de la poesía, Aristóteles dividió su obra en la ética, la poética y la retórica. A mí me parece que desde el punto de vista psiquiátrico, la poesía tiene una doble vía. En primer lugar, en esa poesía con sentimiento, de amor, de ternura, se está manifestando una depresión, una amargura, que lleva a uno de los grados máximos de la depresión, que es la melancolía, pero a la vez, reversa, terapéuticamente, en el sentido, que al aflorar lo que uno siente, ve y manifiesta, se está tratando de evitar, llegar a la autismo, o a la catatonia. Ese es mi concepto. Vamos a tener una intervención, la doctora Berta Gamarra, y la doctora Gómez. Gracias, muchas gracias a todos, por esta oportunidad tan bonita, soy Berta Gamarra, psicoanalista. Yo quería resaltar la importancia, lo tan bonito que nos trae Magdalena con estos libros, que es la importancia del escucha. A mí me impresiona como una psicóloga que estaba en prácticas, que va a este estilo hace tantos años, seguramente sin mayor formación, seguramente con mucho menos de la formación que tienen acá muchos de los candidatos, se pone a escuchar a esta mujer, esta mujer que no hablaba, esta mujer que había estado encerrada, seguramente siente el interés de esta estudiante en oírla, en oír su historia, en compadecerse de la situación de ella, y empieza a hablar, y empieza a ver todo un cambio. Muchas veces se ha discutido qué es lo que realmente mejora, dentro de un proceso terapéutico, dentro de un proceso analítico, y una vez escribió un trabajo sobre esto, y me puse a investigar, y hay tantas cosas, no tantos factores que son terapéuticos, pero ninguno es en sí mismo suficiente para ocasionar este giro en una persona. Yo pienso que lo que ocasiona el giro que hace que una persona salga de su mundo psicótico, autista, neurótico, como sea, es el interés que uno pone como profesional, como terapeuta, como analista, en el otro. Ese interés el otro lo siente, ese es el que le vuelve a sentir que hay esperanza, que hay vida, que hay eros en esa mirada, que se le devuelve, que hay brillo en esa mirada, que como una mamá con su bebé lo puede mirar y empieza la vida. Yo quería decir esto, nada más, creo que es muy importante en la formación de los candidatos, siempre lo digo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yo quería contarles que en esta exposición de ustedes en internet los dos textos de los que hablamos hoy, fragmentos y marientos muertos, y yo quiero a mis queridos colegas que le dediquen un momento desprevenido, sin tener, tratando de separar todo lo que les hemos dicho, y se acerquen a los textos de Magdalena en una forma limpia, en una forma espontánea, y traten de acercarse en una forma muy emotiva a ellos, y yo sé que va Magdalena a tener, los libros son una forma de comunicarse, uno con unos amigos maravillosos que fueron sus autores, y yo estoy seguro que Magdalena va a estar muy contenta de que hoy, en este momento, ustedes la lean, se acerquen a ella, y ella les diga alguno de los secretos que ella tuvo para poderse haber acercado a María y haberle dado la mano en semejante dolor tan inmenso que es el dolor de la psicosis. Sí, yo quería señalar también que la entrega, y no sé si Fernando tiene esos datos, pero la entrega de Magdalena a esta paciente, María entre los muertos, cuánto tiempo duró todo el trabajo que ella tuvo que realizar con esta paciente, y si eso tuvo algún final o... No, yo vine a conocer el texto hace dos años y medio, yo no supe, yo conocí a Magdalena, a otra Magdalena, esta es otra Magdalena, pero es la misma. Un desdoblamiento. Bueno, doctor, por cuestión de tiempo, sí, acá hay, muchas gracias, muchas gracias a la gente.